la tecnología sin duda se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas y además de facilitarnos el trabajo también nos guía en la toma correcta de decisiones haciendo uso de la misma el modo en que vivimos gracias a la tecnología también nos ha invitado a combinar esas tecnologías con otras que ya estaban como es el caso de los dispositivos móviles tablets y modems wifi es por eso que te traigo cinco tecnologías futuristas aunque las cámaras de acción actualmente nos permiten obtener tomas increíbles e imborrables para nuestra memoria ahora existe un nuevo dispositivo con tecnología de última generación que nos permitirá hacerlo en 360 grados luna es una pequeña cámara del tamaño de una bola de billar y es capaz de grabar y tomar fotos en 360 grados gracias a su doble lente esta idea está siendo desarrollada por la empresa memory inc su invento de dos únicas lentes de ojo de pez de 5 megapíxeles que graban en 190 grados le ofrece una experiencia de primera calidad a la persona que lo tenga presionando su único botón sacaremos una foto en 360 grados y presionando los dos veces grabaremos en full hd es una cámara sumergible y tiene tecnología con la cual se puede conectar al wifi para compartir así tus experiencias personales tiene ubicación gps para compartir el lugar de donde grabas tus vídeos calendario y se puede conectar a los dispositivos móviles estructura sensor esta tecnología es un dispositivo que se anexa a tu ipad junto a una aplicación que te permite tomar una estructura a la que quieras digitalizar en vivo dándole forma así aquello que quieras manipular en tu programa de diseño tiene varias aplicaciones en programas de diseño gráfico organización espacial y tiene también aplicaciones para programadores también para desarrolladores de la plataforma de realidad virtual y juegos acerca de lo que escanees también agrega un punto muy bueno y muy a favor y es que puedes después de escaneado pasar el diseño para la posterior impresión en 3d el proyecto está en marcha en kickstarter y ha tenido muy buen apoyo ya que se pensaba recaudar 100 mil dólares para establecer la línea de producción y ha logrado superar la barrera de los 48 mil dólares está desarrollado con código abierto para que puedas disponer así de éste acorde a tus necesidades por ahora sólo se está diseñando para ipad pero conforme se desarrolle se podrá trabajar en otras plataformas aquí actualmente nuestros dispositivos electrónicos nos facilita la vida mediante avisos o sonidos que nos alertan así para recordar algo en particular pero cuántos dispositivos podemos manejar a distancia mediante sonidos para hacer una función en particular realmente muy pocos dispositivos desde la lámpara que se activa por el sonido de aplausos hasta el reconocimiento de voz que viene en los teléfonos inteligentes suelen ser no tan efectivos y es por eso que pensando las comodidades de las tecnologías se ha desarrollado a nokia nokia es un pequeño dispositivo con forma de cilindro que reconoce efectivamente el sonido en el ambiente y mediante la conexión bluetooth con alguna tablet o dispositivo móvil se conectará para ser usado mediante los sonidos como si de código morse se tratara la aplicación móvil puede diseñar una estructura de sonidos y hacer una acción para cada sonido esta tecnología despierta la creatividad en nosotros por lo cual le puedes programar para actuar a infinidad de tareas inimaginables como pausar o reproducir una película desactivar la alarma activar la máquina que te hace el café encender apagar una luz controlar la temperatura de tu hogar o informarte incluso de quién está tocando la puerta muchas cosas más desde la comodidad en la que te encuentres mejorándote en gran parte la calidad de la vida con la tecnología que uses a diario en muchas ocasiones cuando salimos a trabajar 7 u 8 horas de jornada laboral y llegamos a casa nuestros animales en particular los perros quieren que juguemos con ellos ya que han estado sin mucha actividad física durante el día pero es que luego de una extenuante jornada de trabajo nos encontramos cansados lo que queremos es ducharnos y dormir si bien es bueno saber que nuestros perros están sanos y salvos a menudo existe un lejo de culpabilidad por haber dejado el perro en casa todo el día y es por eso que una empresa vio la oportunidad de usar la tecnología y crear un nuevo producto llamado el combo es el primer aparato creado para la recreación de tu perro básicamente es un hueso inteligente pero que tu perro no querrá enterrar en el jardín este hueso es un juguete que gira rueda y se voltea manteniendo a tu perro entretenido por un máximo de ocho horas si te encuentras en casa puedes usar la app especial para teléfonos inteligentes y realizar juegos más específicos para tu mascota como recuperar y esconder algo no te da la posibilidad de cambiar el aspecto exterior del juguete por una goma piel más fresca que la anterior y por si te lo estabas preguntando la batería de cobo es recargable y scout es un accesorio que va en tu coche y se trata de un hud en palabras más simples es un dispositivo que se conecta a tu teléfono mediante bluetooth para asistirte así en cualquier momento sin que pierdas de vista la carretera entre sus funciones se encuentra que puede mostrarnos las notificaciones de aplicaciones como whatsapp incluso aceptar o rechazar llamadas con un simple gesto en la mano los desarrolladores de este dispositivo afirman que su pantalla fotocromica funciona tanto el día como en la noche igualmente eficiente por el contraste de la luz del día y su receptor gps para guiarnos al destino que deseemos otra de las funciones agregadas de este dispositivo es que su conectividad al puerto o debe le permitirá obtener alertas y recomendaciones sobre el estado del depósito de combustible o la velocidad de hecho al alertarnos de tener poca gasolina puede activar automáticamente en la ruta más corta para llegar a la próxima estación de gasolina el servicio premium cuenta con cámaras de punto muerto que se activan cuando cambiamos de carril o incluso cuando nos disponemos a girar para recibir advertencias en el caso de no haber visto otros coches que se aproximen muchas gracias por ver el vídeo no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T ¡Suscríbete al canal!